¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Dios mío. ¿A dónde acudo? A Dios. Señor, ayúdame. Necesitamos que la Virgen María nos oye y decimos, oye, el presidente de la república y nadie en este país. Dios mío, ¿dónde hemos llegado? ¿Hasta cuándo, mija? Tenemos que preocupar. Mis hijas que me quedan de vida, bueno, los voy a morir de hambre, porque con qué como. No tengo dinero, no tengo pensión. Tengo más o menos 15 de un mes que no recibo nada. Tengo que andar pidiendo y al vecino y a la gente para poder suscindir. Esto no puede ser. ¿De qué trabajó de joven, señor? Es un crimen, no. ¿De qué trabajó de joven que hacía? Bueno, mire, yo fui, yo trabajé en ferretería. Aquí en Calaca, no las voy a nombrar, porque no es un nuevo, pero yo trabajé en ferretería. 45 años pagando seguros para hoy vivir más o menos de esa pensión. Y ahora viene este señor a quitarnos, a maltratarnos, a vearnos, porque es lo que está haciendo con nosotros los viejos en Venezuela. Y entonces, yo estoy dispuesto a morir en las calles. Estoy viendo por lo menos la policía que venga a la guardia, que es lo mismo morir en las calles y golpear por estos bandidos o morir de hambre. Es lo mismo, para mí es igual. Entonces yo estoy dispuesto y por eso estoy aquí manifestando en el día de hoy.